Hola amigos de Cáncer, bienvenidos a mi canal El Tarot de Liz, bienvenidos, vamos a realizar la lectura semanal para tu signo del lunes 27 de agosto al domingo 2 de septiembre. Vamos a ocupar el Tarot Reader White y vamos a sacar 5 cartas para una lectura general, vamos a pedirle a nuestros ángeles, guías y maestros que nos ayuden y poder abarcar las mayores situaciones, conflictos que puedas tener o ver en qué camino tomar para seguir si es que estás pasando un muy buen momento. La lectura mensual que está mucho más detallada va a estar también en el canal en un par de horas, así es que vas a tener la lectura semanal y mensual para tu signo y todos los signos obviamente, así es que vamos a revolver nuestro mazo. Ya le dimos la limpieza con nuestro cuenco y ahora vamos a revolver, pidiéndole a nuestros ángeles, guías y maestros que nos ayuden a poder sacar las cartas que mejor acompañen a nuestros amigos de Cáncer esta semana. Vamos a tomar la lectura lo más general posible, vamos a ver qué es lo que nuestros ángeles, guías y maestros nos quieran mostrar para nuestros amigos de Cáncer. Han caído algunas cartas, bueno, vamos a ver si tienen algo que ver con nuestra lectura, vamos a revolver un poco más porque cayeron esas cartas. Y vamos a cortar en tres montones y vamos a sacar cinco cartas para Cáncer, lectura general. Vamos a ver qué nos quieren decir nuestros ángeles, guías y maestros. Cinco cartas para Cáncer. Dos, tres, cuatro y cinco. Veamos entonces, Rey de Oros, el carro. Rey de Oros, el carro, el diablo, los enamorados y el cuadro de copas. ¿Se ve ahí bien? Ok, Cáncer. Ok, esta semana algunos Cáncer, lo que son hombres Cáncer, siento que van a estar con proyectos bastante buenos que van a llegar a su vida. Siento que económicamente van a tener un golpe importante, veo un ascenso bastante bueno. Van a tener que tomar una decisión muy importante porque veo dos caminos a tomar. Puede ser que les llegue una oferta de trabajo o que en temas sentimentales tengan que tomar una decisión con qué persona van a quedar, con qué persona van a querer estar. Algunos van a tomar decisiones con respecto a negocios, van a tener que saber elegir qué negocio es el más apropiado. Y veo toma de decisiones, pero veo muy empoderado a Cáncer esta semana. En todos los aspectos, ya sea para mujer u hombre, porque veo que viene algo muy importante, algo que tiene que ver con la parte material. Llega algún dinero, alguna propiedad, algo que van a tomar para vender y eso va a generar un dinero para un bien mayor. O van a invertir, algo va a pasar con los cáncer esta semana. Veo mucha inversión, pero veo una entrada de dinero importante que es gracias a su esfuerzo, a su trabajo. Veo que van a tomar decisiones importantes. También veo salidas de la ciudad donde viven. No muy lejos, no veo viajes largos o fuera del país, pero sí veo viajes cortos donde van a salir a pasear, a conocer. Siento que van a llegar a lugares donde nunca han ido, van a conocer gente nueva, lugares nuevos, van a estar en ese tipo de contactos con otras personas. Y a la vez siento que algunos cánceres van a estar en un triángulo amoroso, en el cual siento que por fiados, por no haber escuchado algunos consejos, van a estar involucrados en un triángulo sentimental, el cual va a traer algún conflicto no mayor siempre y cuando no llegues a mayores. Porque siento que puede llegar alguna persona del pasado a provocar nuevamente que ese triángulo vuelva a estar en tu vida, pero si tú logras poner un freno a eso, vas a quedar con el amor verdadero y vas a poder recuperar tu relación. De lo contrario, si dejas que este triángulo o esta otra persona entre a tu vida, lamentablemente esta carta queda perdida. Porque en el fondo, un triángulo amoroso va a perjudicar tu verdadero amor y eso va a hacer que cáncer pierda una muy buena oportunidad con su pareja en todos los aspectos por esta tentación y no valore lo que el universo le está, o lo que el universo le entregó para cuidar. Entonces siento que es muy buena esta semana para algunos cánceres en el ámbito material, en lo que es la economía, el trabajo, pero lo que tenga que ver con el amor siento que van a estar un poco inquietos, van a estar con ciertas tentaciones que en el fondo puede traer problemas, pérdida de su pareja actual y algunos los veo también muy involucrados en algunos vicios, en ludopatía, droga o alcohol o muy carga negativa, como muy bajos, algunos cánceres, esto es una lectura general, entonces siento que estás atrapado en una situación de la cual quieres salir, pero si no tienes ayuda, lamentablemente va a costar mucho que salgas de ese lodo, por así decirlo, pero más me enfocan en que los cánceres deben tener cuidado esta semana por un amor del pasado, por alguna pareja o relación que hayas tenido en el pasado, que vuelve a generar un conflicto que viene a desordenar todo lo que tienes, entonces en el fondo va a traer problemas en el amor con tu pareja actual. No permitas ese triángulo cáncer, ¿ok? Tampoco es aconsejable que cáncer le mienta a su pareja o que le oculte esta situación, porque de lo contrario su pareja se va a enterar, por sueños, por cartas, por mensaje, porque una amiga supo, porque los vieron, etc. Así es que esta semana, para mis amigos de cáncer, a tener mucho cuidado, porque me hablan también que algunos cánceres están teniendo muchas pesadillas, muchas cargas energéticas, les aconsejo que se realicen algún baño de descarga para poder limpiar el aura. Si no saben cómo hacerlo y viven cerca del mar, pueden ir a sumergirse en el mar. Les aconsejo que se sumerjan tres veces, salgan del mar y dejen que el sol seque todo lo que, o absorba todo lo que está en su cuerpo, que se tomen un baño tanto en el mar como un baño de sol, y de lo contrario, tomar sal gruesa, echarlo en un recipiente con agua y eso echarlo del cuello hacia abajo para limpiar su aura, porque siento que hay cargas de energía negativa que vienen arrastrando y están pegadas hace mucho tiempo, y eso está provocando bloqueos. Veo también que algunos cánceres están con alteraciones de su humor, de su estado anímico, y eso está provocando también conflictos con la pareja o con su entorno. Así es que, a considerar los consejos, porque siento que esta carta domina mucho la tirada. Tenemos tres arcanos mayores, hablan muy bien la carta del carro, los enamorados, pero igual la carta del diablo viene a desequilibrar todo esto. Con tan solo dejar entrar a la persona o el vicio que está trayendo problemas, todo lo demás se puede quebrar, se puede desestabilizar. Así es que, a tomar mucha atención, a cuidar lo que tienes, a cuidar lo que el universo ha puesto en tus manos, porque de lo contrario lo puedes perder rápidamente, cáncer. Vamos a sacar una carta del oráculo de los ángeles y pedirle a nuestros amados ángeles qué mensaje le tienen a cáncer, semana del lunes 27 de agosto al domingo 2 de septiembre del año 2018. Van a estar también nuestras lecturas mensuales para cáncer, no lo olviden, para que lo puedan revisar. La carta del fuego, el ángel del fuego dice, en tu interior mora dormido un fuego secreto, es el fuego del amor y de la conciencia. Lo que a veces se te presenta como un problema, no es sino un desafío, una oportunidad para avivar ese fuego dormido. Creo que resuena mucho con lo que acabamos de ver, porque siento que algunos cáncer, por miedo a no decir lo que están flaqueando, el problema que tienen, por no pedir ayuda, van a generar un problema mayor. Por eso esta carta del ángel invita a avivar ese fuego. Si ustedes tienen la capacidad de salir de esa dificultad, de esa obsesión, de ese anclaje, háganlo de forma correcta, pero a la vez confíen en la gente que está a su alrededor, en las personas que realmente lo aman. Salir de ese estado, porque de lo contrario, ese fuego que está dentro de ustedes va a seguir dormido por mucho tiempo y no lo van a poder activar. Por eso se presentan desafíos, situaciones complejas, para que tú puedas conectar tu interior con el problema y sacar la experiencia de ahí y avanzar y evolucionar. Pero no repetir siempre los mismos conflictos, porque van a ser tan cíclicos que en el fondo esa luz siempre va a estar apagada. Y el ángel del fuego te invita a despertar ese fuego que está en ti. Cáncer, espero te haya gustado esta lectura semanal. No olvides de suscribirte, de dar una manito arriba, dejar tus comentarios, siempre voy a estar respondiendo y voy a estar atenta a ello. Muchas gracias y nos vemos la próxima lectura.